Ahora les contamos que el 13 de septiembre finaliza el estado de excepción y en Ecuador y con ello se van a flexibilizar varias medidas adoptadas durante la emergencia por el COVID-19. Entretanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia podría durar hasta dos años. Falta casi un día para que dejemos de ser cuidados por el gobierno y empezar a hacerlo por cuenta propia, pues pasaremos del estado de excepción con restricciones de todo tipo a la campaña denominada Yo me cuido, que busca concientizar a los habitantes. Esto ocurre mientras en Ecuador se registran alrededor de 114.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 10.000 fallecidos. Mientras que en el mundo entero, el número de contagios rosa los 28 millones y las víctimas mortales superan las 900.000. Ante todo esto, la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia podría durar hasta dos años. Asegura que no será controlada hasta que dos tercios de la población mundial sea inmune. Pero, ¿qué opinan los ecuatorianos de todo esto? ¿Cómo será el cuidado? ¿Y qué sucederá de ahora en adelante? Se lo consultamos a dos guayaquileños. Seguir con las mismas reglas de usar la mascarilla, no estar en público, o sea, en aglomeraciones que haya muchas personas y mantener el distanciamiento social. Por cuidarse más, es más, tenemos que cuidarnos para no que haya un rebrote. A pesar de la culminación del estado de excepción, el COE cantonal de Guayaquil resolvió continuar con varias restricciones, entre ellas de tránsito, de diversión y en el sector comercial. Vamos a seguir cuidando la ciudad y cada uno de nosotros como ciudadanos a seguir cuidando a nuestras familias. Informó Jorge Salazar.